El dios principal Quien es capaz de mantener sus proyectos y sus ilusiones a lo largo del tiempo Aunque el tiempo pase El tiempo físico pasa, pero el alma se mantiene joven Y Nefertun representaba esa potencia del alma Y en este caso no es Nefertun, es Ramsés II Pero asumiendo el papel de Nefertun en la tríada de Petach, Seyber y Nefertun ¿Por qué Petach es un dios muy especial? Porque es un dios creador En Egipto nos vamos a encontrar que hay muchos mitos de la creación Pero el mito principal de la creación probablemente es el de la heredad heliopolitana Es el más conocido Pero aquí en Benfil nos vamos a encontrar a otro dios creador que es Petach Con una particularidad muy interesante Y es que Petach es el primer dios que construye mentalmente el universo antes de crearlo Es decir, hay un proceso de ideación cósmica antes de que el mundo se manifieste Y esto en realidad es una singularidad que se ve por primera vez en la antigüedad Lo normal es que la creación del mundo sea un acto de voluntad del dios Pero en este templo en particular es un acto de inteligencia Por eso Petach era también el dios patrón de los artistas, de los creadores, de los artesanos Lo tenían por dios principal precisamente porque él era el inspirador de las ideas Que después se plasmaban en las obras, en las obras de arte Hay otro detalle curioso de este templo Porque estamos sobre el templo de Petach Bueno, el templo de Petach en realidad estará más o menos entre 4 y 7 metros Por debajo del nivel donde nosotros estamos pisando Esto se debe a que durante la Edad Media Pues las presas que retenían el agua del Nilo se fueron deteriorando por falta de uso Y no hace mucho tiempo, varios siglos atrás Una gran presa que retenía el agua del Nilo Terminó destruyéndose y todo el agua inundó la antigua Memphis Sepultando los restos de la antigua ciudad bajo la tierra Y el templo de Petach quedó sepultado por todo este lodo Sobre el cual modernamente se construyó la ciudad de Mitragina Que es donde estamos Es muy probable que el nombre de Egipto surgiese de aquí Porque Egipto no es el nombre original de Egipto Egipto es el nombre griego Es como los griegos conocían a este país Los egipcios llamaban a Egipto Kem o Kemet Y es un nombre muy sonoro que hace referencia a la tierra negra De la tierra cultivable de los márgenes del Nilo En contraposición a Desheret Que era la tierra roja del desierto Que era la tierra estéril Kem o Kemet estaba bajo la protección de Osiris Y Desheret bajo la protección de su hermano Seth Y esto va a generar un conflicto del que hablaremos más adelante Pero ¿Por qué el nombre de Egipto surge aquí? Porque este templo era conocido con el nombre de Heth Kaptah Heth Kaptah significa la casa del espíritu de Tah Heth Kaptah deformado por la pronunciación egipcia Perdón, por la pronunciación griega Terminaría generando Egipto Y Egipto sería considerado el nombre que representa lo más oscuro Lo más misterioso de Egipto Porque Petah es el dios de la oscuridad Es el dios del misterio Estaba asociado al fuego Pero a un fuego primigenio Que era anterior al fuego físico Ese fuego oscuro, ese fuego primigenio Era el fuego de la inteligencia A partir de la cual, como hemos dicho antes El dios ideaba el cosmos Que después iba a plasmarse Con la aparición de la luz, del sol Y del fuego manifestado Por eso Egipto, la palabra Egipto Siempre fue sinónimo de lo que está oculto De lo que es misterioso, de lo que es desconocido Heth Kaptah La casa del doble de Tah O la casa del espíritu de Tah De ahí tendría Egipto Y este es el Muy bien Muy bien ¡Apíritu! 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 Gracias por ver el video.